Bueno familia, buenas noches y buenos días si nos estás viendo en la grabación. Buenas tardes, no importa a qué hora tú estés conectada o conectado a este espacio, queremos darte la bienvenida. Estamos sumamente entusiasmados por poder compartir contigo esta información. El tema de hoy que estamos haciendo va dirigido a personas que son estudiantes de derechos o aspirantes a la Escuela de Derecho. Así que si tú estás buscando estudiar en la Escuela de Derecho, aumentar tus probabilidades de éxito durante la Escuela de Derecho, este espacio lo hemos creado con ese propósito. Así que te damos la bienvenida a Martes de Mentoría Virtual, donde yo, el licenciado Alexi Omar Rodríguez y la licenciada Andrea Paola Collazo Borrali vamos a estar compartiendo contigo toda la información que tú necesitas conocer como estudiante de Derecho a la hora de estar en la escuela y poder aumentar tus probabilidades de éxito y distinguirte. Así que si estás entusiasmada, si estás entusiasmado por esta oportunidad de poder aprender de primera mano toda esa información que necesitas conocer darle like a este episodio, suscríbete a este canal si todavía no te has suscrito y también comparte este contenido con otras personas para que puedan aprender lo que tú aprendiste hoy. Y si nos estás escuchando en formato podcast, conecta con nosotros en Instagram, en LinkedIn y en cualquiera de tus plataformas de redes sociales Alexi Omar Rodríguez y Andrea Paola Collazo Borrali. Andrea, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás motivada? Sí, sí. ¿Estás pompia? ¿Estás pompia? Bueno, vamos a hablar hoy un tema que yo sé que a muchas personas le interesa, que es el tema de qué esperar en el primer año de la Escuela de Derecho. Y queremos compartir este contenido porque nosotros venimos de trasfondo distinto. Tú estudiaste en Estados Unidos, en Manhattanville College en Nueva York, y yo estudié en el Colegio de Mayagüez, en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Y mi background es en Economía, tu background es en Ciencias Políticas y Ciencias Ambientales. Y Ciencias Ambientales. Y yo sé que aunque tú vienes de ese trasfondo, y yo vengo del mío, cuando llegamos a la Escuela de Derecho nos encontramos con unas cosas que a lo mejor no esperábamos. Y a lo mejor si hubiésemos sabido un poco antes, hubiésemos entrado a la Escuela de Derecho con una mejor posición de poder salir, ¿verdad? From the get-go. Definitivo. Con más éxito y estando más en control de la escuela o saber qué es lo que nos esperaba. Te pregunto, ¿qué cosas tú entiendes que un estudiante de Derecho o un aspirante puede esperar en el primer semestre de la Escuela de Derecho? Yo sé que me habías hablado antes de entrar al aire el número uno, que se aprende un lenguaje nuevo. Cuéntame, ¿qué es lo que tú quieres decir por eso? Eso es así. La Escuela de Derecho es very overwhelming al principio, y yo pienso que parte de la razón por la que puede ser, ¿verdad?, bien abrumador es porque tú llegas y la mitad de las cosas que dices en el salón tú no las entiendes. Las primeras palabras que tú te encuentras cuando tú estás leyendo casos, estás leyendo libros, tratadistas, lo que fuera, hay palabras que tú simplemente nunca en tu vida habías escuchado. Yo me acuerdo lo que a mí me pasó, y eso fue un gran shock porque uno viene de su universidad y si tienes un good track record, tú llegas y dices, ah, es todo, pues otro más, vamos a matarlo. Y es otro ballgame, de verdad que sí, y eso de uno no saber exactamente qué es lo que uno está leyendo esos primeros días, esas primeras semanas, pues es shocking. Y uno tiene que acostumbrarse y no desesperarse, yo diría, porque uno llega y uno es pues un novato, y tal vez uno se desespera porque dice, diache, no entiendo qué rey yo estoy leyendo, lo leí tres veces y todavía no entiendo. Cojanlo con calma, mientras van pasando los días, las semanas en la escuela, los profesores van a empezar a utilizar este vocabulario, y tú vas a ser familiar con el vocabulario. Igual cuando estés leyendo los casos, vas a entenderlo. Es cuestión de darle un poco de tiempo y no frustrarte esos primeros días, esas primeras semanas, yo diría, porque eso es un cambio bien grande. La escuela de derecho no es high school y no es, la universidad tampoco, es bien distinto. Así que yo creo que tú vas a aprender otro lenguaje completamente y tienes que estar listo y cogerlo, suave, no desesperarte. Es así. Yo creo que es importante que las personas estén conscientes y los que están aspirando, a estudiar derecho, que entiendas que cuando tú llegas a la escuela, te vas a encontrar con un mundo que tú no conocías, y eso es normal. El lenguaje es distinto y no es porque sea otro lenguaje que no sea español o inglés, sino que la manera en que se escribe, ¿verdad? Recuerda que el derecho viene haciéndose por muchos años y hay muchas cosas que son tradiciones, que se siguen trayendo, 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 arrastrando a través del tiempo y se repiten simplemente por el hecho de que, pues, es así, ¿verdad? A lo mejor no quieres meter la pata y prefieres citar tal y como está en el caso que quizás para parafrasearlo de una manera más moderna. Y la escuela de derecho, pues, definitivamente trae con ella un montón de tradiciones que incluyen el lenguaje. Sí, eso, cuando uno va leyendo los casos del Tribunal Supremo específicamente, hay jueces que tienen estas frases célebres y tienen estas frases que se repiten y uno dice, ¿qué rayos? ¿Cuál es la conclusión? Y entonces, pues, uno poco a poco, cuando ya vas conociendo más ese tribunal, ese juez, vas entendiendo. Igual, cuando uno trata de explicar las cosas en derecho esas primeras veces, es un poco complicado porque tienes que aprender a hablar propiamente. Las palabras que nosotros usamos a diario para explicar algo legal no necesariamente son las palabras correctas. Así que uno tiene que darse el tiempo y hablar propiamente cuando uno llega a la escuela de derecho para poder explicar algo, un concepto correctamente, yo diría. Así es. El derecho, las palabras importan y yo creo que esa es una de las cosas que uno se, ¿verdad? Se encuentra con eso, que uno dice, bueno, yo no sabía que era tan importante una palabra porque la palabra puede ser una doctrina como puede ser una defensa en derecho. Hay muchas cosas que las palabras, sí, ¿verdad? Uno aprende que son bien importantes cuando entra a estudiar derecho. La segunda cosa que te puedes esperar en tu primer semestre de la escuela de derecho es que tu visión de la vida no va a ser igual. Todo lo que tú vas a hablar en muchas ocasiones es derecho. ¿Qué tú piensas de eso? Es sumamente cierto. Yo me acuerdo cuando uno aprendía algo nuevo en el salón, uno quería usarlo en todos los lugares, todo el lugar que uno iba, uno quería utilizar esa palabra, ese concepto, ¿verdad? Esa figura jurídica. Inclusive yo me acuerdo, y los profesores, una profesora siempre nos dijo que cuando tomamos las clases reales, cuando tú pases por un parking lot vacío o lo que fuera, ya tú no vas a pensar, ah, mira, eso está vacío. Vas a pensar en estas otras cosas que en derecho se dan estos conceptos. Y pues es sumamente interesante. Y también yo creo que es importante tener eso en mente porque puede que reciba un poco de backlash de otra gente que no está estudiando derecho como tú. A mí me pasaba, por ejemplo, con mis papás. Mi papá particularmente, él me decía, ay, ahora me estás hablando como abogada, ya te creas abogada, o lo que fuera. Y no es ni siquiera eso. Es realmente que eso es lo que escuchas todo el tiempo, todo el día en la escuela, y cuando sales con tus amistades, eso es lo que hablan probablemente. Y cuando llegas a tu casa, pues vas a hablar de eso y vas a utilizar estos términos que muchos de ellos no conocen. Y ellos van a estar como que, wow, me estás bombardeando con esto. Así que eso yo creo que es bien real. Todo lo que vas a ver alrededor tuyo, vas a pensar en alguna figura jurídica. O si alguien te cuenta, ah, mira, a mí me pasó esto. Tú, ah, eso probablemente aplica a esto, pasó aquí, puedes hacer tal y tal cosa. Y vamos a querer dar consejo a veces. Así que hay que tener cuidado. Pero sí, el derecho takes over your head. Y todo lo que viras, todo lo que piensas, es a través de ese lente, yo diría. Yo creo que es importante aprovechar y aclarar que cuando te sientas tentada o tentado a dar algún consejo en derecho, que lo evites a toda costa. Hay que tener cuidado. Porque nosotros, cuando uno está estudiando derecho, uno no puede estar dando opiniones legales. En inglés se conoce como legal judgment. Así que quizás eso es un bono que queremos compartir contigo de una vez. Y es que te vas a encontrar, ¿qué esperar el primer semestre? Vas a esperar que cuando empieces a conocer toda esta información, las personas te van a preguntar o tú vas a querer opinar. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando tú opinas sobre una situación y piensas, bueno, esto es lo que en derecho procede o debe proceder y dar consejos porque estarías practicando la profesión legal de manera ilegal. Así que esas son otras las cosas que debes esperar. Un big no-no. Te va a llegar la tentación, pero justo junto con la tentación te viene la salida que es que corre y no des consejos legales. Entonces, el tercer punto que te puedes esperar en ese primer semestre de la Escuela de Derecho es que vas a leer como nunca en tu vida. Vas a leer, de hecho, tu primer semestre vas a leer como nunca en tu vida. Eso es lo que estamos hablando. La cantidad de casos, de leyes, etcétera. La carga de trabajo, la carga académica no tiene un referente. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, es una locura. Derecho, el primer semestre de Derecho, además de overwhelming que dijimos, es una locura porque hay tantas y por más que, o sea, yo hice dos bachilleratos y yo leí un montón, pero jamás se compara con lo que uno tiene que leer en Derecho porque los profesores, ¿verdad? Esperan que tú te leas los casos, los tratadistas, los libros, todo, todo. Y es mucho. De verdad, es bien overwhelming. Todo lo que vas a hacer. Ahí está Joey, entendiendo que es demasiado trabajo. Joey está hasta... Alarmado. Joey, toma control. Sí, gracias. De verdad que es mucho. La escuela de Derecho es mucho. La lectura es muchísima. Es bien abrumador. Así que yo diría que es importante que, take it easy, lee lo que tú pienses más importante y también lo que habíamos mencionado en otros videos, así que verifiquen que tenemos un playlist de muchas cosas de la escuela de Derecho, es que no es necesario leerlos todos, ¿verdad? Todo el tiempo. Tú puedes... ¿Ya? Sí. Ay, ay, ay. Tú puedes utilizar un mamotreto. Yo recuerdo, nosotros lo utilizamos para llegar las cosas, los puntos claves, las figuras jurídicas, para realmente entenderlo, asegurarme que yo entendí este caso. Uno puede utilizar los mamotretos para pinpoint estas cosas. Y a veces te ayuda cuando tú ves que no puedes hacerlo porque vas a tener cinco clases y todas las cinco clases te van a dar 30 casos cada una, más este libro y el otro libro. Cógelo con calma, ¿sabes? Lee lo que... Organízate. Eso sí es importante. Y eso está en los tips que les dimos. Es importante que se organicen. Y el time management, porque es mucha, mucha lectura. Y cuando lleguen a investigación, también van a tener que, además de leerse los casos, investigar y leer y escribir. Así que, take it easy. Busquen realmente lo que es importante. No tengan miedo a utilizar el mamotreto. No lo lleves al salón. No lo lleves al salón. Pero utilízalo y para que realmente estés seguro que entendiste lo que ese caso quiso decir. Esa doctrina que estaban explicando. Es así. Si quieres, pégate un poco para acá para que te veas ahí más en el centro. Definitivamente, estudiar Derecho va a ser algo sin referente. La cantidad de trabajos que vas a tener es mucho. Por lo tanto, van a haber cosas en tu vida que van a cambiar necesariamente. Que eso es algo de lo que vamos a estar hablando también hoy. Y quiero que sepas que, ¿verdad? El contenido que tú vas a leer es importante que sí vas a leer como nunca en tu vida. Si hay muchísimo contenido, muchísimo material que tienes que consumir, los profesores esperan que tú seas, que tu mundo es ir alrededor de ellos, pero tienes que estar y estar en control de tu perspectiva, que ese es el próximo punto. ¿Cómo es que durante ese primer semestre de Derecho es fácil, una de las cosas que estábamos hablando era que es fácil perder de perspectiva lo que estás haciendo y lo que es realmente importante? ¿Qué tú piensas sobre eso? Sí. Yo creo que tiene que ver con llegar a este nuevo ambiente, ¿verdad? Yo venía de afuera, tú venías de Mayagüez, así que somos dos que llegan a este lugar extraño para uno. Muchas veces uno no conoce a nadie, yo no conocía a nadie, tú tampoco. Eso de por sí es overwhelming. Así es. Entonces, te ponen encima de eso que tienes que estar leyendo un montón de cosas, hay este nuevo lenguaje que tú no tienes idea ni de cómo empezar a entenderlo y todo esto va a ser bien, bien overwhelming y tú tienes que cada cierto tiempo, yo diría, pausar, take a step back y realmente look at the big picture. O sea, la escuela de derechos son, si eres diurno, usualmente tres años, nocturno cuatro, si estás haciendo doble título, son cinco años. De cuatro a cinco, dependiendo. Exacto, de cuatro a cinco años. It's a lot, it's overwhelming. You gotta step back y pensar, ok, yo estoy estudiando un Juris Doctor. No pierdan esa perspectiva, yo creo que es que, como le dicen a un JD, bueno, es un doctorado también. Es un doctorado en leyes, le dicen afuera. Kind of. Hay más o menos una pelea en cuanto a eso, pero definitivamente. Yo pienso que sí, porque es un montón de trabajo y tienes que tener eso en mente y pensar que, ¿cuál es tu meta? Tu meta es graduarte y después de graduarte, pasar la reválida. Esa es la meta, es un long term goal. Esto es un maratón. Esto no es una carrera corta, esto es una carrera de larga distancia y tú tienes que tener eso en mente para que tú no te drenes ese primer semestre, ese primer año. Nosotros sabemos de gente que empieza y they crash. Crash, burn out and crash. Y, ¿verdad? Nosotros no queremos que a ustedes le pasen eso. Así que, cuando empiece Derecho, cada cierto tiempo, yo diría que, por su mental health and wellness, tomes un break, take a step back, pause y look at the big picture para que tú te dejes en perspectiva de que realmente, que es lo importante, que la escuela de Derecho, una clase, es simplemente una clase, mi gente. El examen, es otro examen más como tú llevas en toda tu carrera de high school, de universidad. Es otro examen, como que, take it easy, si no sales bien, no se va a acabar el mundo. Es importante que uno tenga eso porque en la escuela de Derecho es very stressful y eso puede afectar no solo tu mental health, sino tu performance y cuán bien tú, tú dures todo ese semestre o esos tres a cinco años. Este, ¿qué, tú piensas, tienes algún otro? Yo creo que la perspectiva es importante porque, o sea, te vas a frustrar, vas a estar desmotivada, desmotivado. A lo mejor no puedes hacer, no puedes janguear con tus panas como antes, pasarla bien como antes, a lo mejor no puedes compartir con tu familia como antes. Van a haber muchas cosas que van a cambiar y no puedes perder de perspectiva cuál es tu meta y cuál es, ¿verdad?, el largo plazo, hacia dónde es que te diriges porque si pierdes de perspectiva eso, pues, te puedes quedar en el camino y eso es lo que no queremos que te pase. Sí, a mí siempre que la gente me pregunta, ah, quiero, estoy pensando en estudiar el Derecho, ¿qué tú crees? ¿Lo debo hacer o no lo debo hacer? Yo, mira, eso, that's not up to me, es una decisión sumamente personal, pero lo que yo sí les digo es, está seguro o segura de que tú quieres realmente estudiar Derecho, no lo hagas porque tienes esta idea de lo que va a ser tu carrera después o lo que tú piensas, ¿verdad?, como que este picture de lo que hay de ciertas carreras o porque alguien te está obligando, no, mira, estudia Derecho si tú quieres, ¿por qué? Porque it is life consuming. Uno mira para atrás y tú dices, ¿qué yo hice en esos tres o cinco años? Estudiar, más nada, básicamente lo que tú haces es estudiar todo el tiempo y pasa eso de las relaciones con amistades, familiares, así que es importante tener perspectiva, take it easy. Esa perspectiva te va a ayudar a que en los momentos más difíciles tú te puedas mantener y puedas ¿verdad?, brincar esos obstáculos y de hecho no te estamos diciendo que no estudies Derecho y nada por el estilo, es que tengas la perspectiva correcta, tienes la mente clara y que vaya, ¿verdad?, purpose driven a esa meta que vas a alcanzar, que es alcanzar tu Juris Doctor y eventualmente, independientemente que después quieras pasar la revalida o no, es una cosa que, ¿verdad?, porque hay distintas cosas que tú puedes hacer con Juris Doctor, pero es importante que tengas la perspectiva clara. El número 5 y vamos a compartir 7, son 7 tips, es que si hasta ahora le estás sacando valor a esto, añade valor a tu vida como aspirante o como estudiante de Derecho, no olvides darle like a este video, si estás en YouTube de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de compartirlo también con otras personas y si estás en Spotify o nos estás escuchando en Apple Podcast, te vamos a agradecer que nos dejes un review en Apple Podcast porque eso nos ayuda a que otras personas también puedan conocer este contenido y así podamos ayudar más y más personas que esa es nuestra meta, impactar la mayor cantidad de personas posible. Vamos ahora a los últimos 3 tips o las últimas 3 cosas que puedes esperar en tu primer semestre como estudiante de Derecho y la quinta es que los métodos de evaluación son distintos por profesores y por escuelas, aunque tradicionalmente la escuela de Derecho tenía una forma que Andrea la va a explicar ahora, sí, yo tengo paralegales que están ahora mismo como para trabajando en las escuelas de Derecho así que conozco cómo ha ido transformándose la misma educación jurídica post-COVID y durante la pandemia, así que puede cambiar, pero tradicionalmente cómo es la evaluación en la escuela de Derecho, por lo menos en la UPR que es donde nosotros estudiamos la Universidad de Puerto Rico la escuela de Derecho de la UPR. mi experiencia fue cuando nosotros estudiamos, es un examen al semestre, that's it, tú estás todo el semestre aprendiendo material para esa última semana del semestre de Derecho tener todos tus exámenes, no hay pruebas cortas, no hay quizzes, no hay nada de eso y si uno viene de verdad de un background de universidad o del estudio, lo que sea que tú estudiaste en la carrera, que dan usualmente cada mes, cada dos meses, pruebas, that is not what happened to us, era un semestre entero, una prueba y es un montón, porque si es así, pues le decimos esto para que tenga esto en mente, precaución, ojo, porque tú vas a empezar el semestre y vas a decir, ah, eso no es hasta mayo y lo sigues dejando, eso no es hasta mayo y llega a mayo y usted no ha hecho las lecturas o no ha hecho el trabajo que había que hacer y está por las papas, es importante keep on top of por las papas, keep on top of everything of your schoolwork, que eso es lo que estábamos diciendo, sí hay mucha lectura pero no lo ignore, trata de hacerla lo más que tú puedas, es importante porque si lo dejas para último minuto va a ser demasiado material, derecho es demasiado material, de por sí tener un examen para todo el semestre es mucho y si lo dejas para último, peor todavía, yo diría pace yourself cada cierto tiempo, hacer un repasito o repasar ciertos conceptos para que los tenga ahí en su mente y cuando llegue esa última semana, sea más un refresher y no sea aprender y no se quede con dudas porque un solo examen, si usted no pasa ese examen, tienes que volver a tomar la clase y es fuerte. Hay que prepararse, hay que mantenerse, esto es como el ejercicio, ¿verdad? La repetición es donde está el crecimiento, hay que mantenerse repitiendo, estudiando, mantente el día con la lectura, entiendo que ahora post-COVID cada profesor tiene unas formas distintas de evaluar de manera electrónica, hay profesores que a través del semestre te dan oportunidades de que tú te ganes hasta 120 puntos de 100, hay profesores que no, que el examen es online, como tradicionalmente se hace, pero a nivel de internet, así que es importante que si te fuera a dar un consejo es que identifica otros estudiantes que ya estén más adelante que tú y empieza a preguntar, siempre va a haber personas que van a conocer a otras personas, así que tú tratas de hacer esas conexiones y de hecho este espacio es para eso mismo, para que tú puedas tener la oportunidad de conectar con otras personas como tú y que te digan, mira, pues estos profesores están evaluando de esta forma y que tú te puedas ir preparando para poder pasar los exámenes y pasar las clases. Sí, busca upperclassmen, como uno dice, gente que ya tomó la clase, conoce al profesor y te puede decir, mira, este profesor es mucho más práctico, este lo que le gusta son todas las opiniones y tal caso, lo que fuera y eso te va a ayudar para tú poder prepararte esos últimos, ¿verdad? esos últimos meses antes de esos exámenes. Así es. Y en esa realidad post-COVID es muy probable y una de las cosas que he estado hablando con mi equipo de trabajo, en su mayoría, bueno, todas las personas que trabajan conmigo en el momento de nosotros hacer este video, todos estudian en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y nosotros hablamos semanalmente sobre qué es lo que está pasando en la escuela, cuál es la experiencia de ellos y una de las cosas que me han dicho y que quiero compartir contigo es que el reto más grande ahora mismo es la soledad y no estamos hablando de cosas románticas estamos hablando hay gente que oye eso le afecta pero estamos hablando de la soledad a la hora de estudiar Derecho porque normalmente ¿cómo es un semestre en la Escuela de Derecho Abuelo de Pájaro antes cuando estábamos nosotros? Biblioteca tú vivías en la biblioteca amanecías en la biblioteca almorzabas en la biblioteca y estabas por la noche en la biblioteca all the time es pura biblioteca eso no es así ya y eso es una de las cosas que una de las muchachas de mi equipo me estaba diciendo de hecho fue ayer lunes que extrañaban el estar entre los pasillos que eso es parte de la experiencia conocer a otras personas conocer a los profesores esa cuestión del networking presencial eso pues si todavía las escuelas de Derecho están de manera virtual pues eso ya no está y todo es a través de plataformas virtuales lo hace más difícil por lo tanto mi consejo o el consejo que te damos hoy que sería el sexto punto es aprende a estudiar sola o solo hay que aprender a ser autodidacta es posible que hasta el mismo profesor o la misma profesora lo haga más difícil porque a lo mejor no conoce bien la tecnología no todos los profesores utilizan la tecnología de la misma manera por lo tanto nosotros de hecho este esfuerzo que estamos haciendo es particularmente importante por el contexto en el que vivimos ahora tú necesitas más un mentor o una mentora que a lo mejor cuando estabas entre medio de los pasillos porque en los pasillos pues hay muchas personas pero ahora eso no existe o por lo menos el momento de hacer esto no parece que vuelva a regresar todo lo contrario parece que lo tecnológico lo del internet se va a seguir postergando lo virtual por lo tanto tienes que rodearte de personas escuchar material contenido leer contenido que te haga mantenerte en esta sintonía en la sintonía de cómo mejorar como estudiante y de cómo entonces tener las herramientas para poder ser exitoso o exitosa en la escuela de derecho y lamentablemente es muy probable que tengas que hacerlo sola o solo el último entonces el último tip de lo que puedes esperar en tu primer semestre de la escuela de derecho son los cursos ¿cuáles son los cursos o las clases que vas a ver normalmente y acabamos de bajar el currículo de clases ¿cuáles son los cursos? y más o menos podemos darle una introducción bien breve de todo esto ¿qué tú entiendes? pues uno tiene investigación y redacción jurídica que esa clase básicamente pues te va a enseñar a ti a cómo hacer research legal y cómo escribir documentos legales eso es un buen summary eh ajayo clase de trueno la otra clase es la profesión jurídica y de hecho en cuanto a investigación jurídica en los próximos episodios creo que es el cuarto episodio después de este o el tercero después de este vamos a dar la licenciada nos va a ayudar a trabajar una introducción a muchos de estos cursos y vamos a comenzar con el de investigación jurídica así que durante el semestre vamos contigo a darnos introducción a muchos de estos conceptos para que puedas ir practicando y para que puedas entender y comprender estos conceptos y uno de ellos que ya tenemos ya pautado es el de investigación jurídica así que pendiente el próximo el próximo es cual cabe señalar que esa clase es yo diría es es una excelente clase es bien buena y es relativamente fácil es sencilla es una clase que si tú lees el material estudia tú la puedes pasar fácil pero es una clase tan y tan importante es una clase que either you make it or break it el resto de tu carrera porque uno como abogado lo que tú y estudiante lo que vas a hacer es research read and write así es y esta clase es la que te va a dar los instrumentos para tú poder hacer eso así que tengan eso en mente así mismo es la segunda clase que había dicho es la de profesión jurídica que básicamente es que el nombre es bien obvio eso mismo una introducción a lo que es la profesión jurídica tanto al menos cuando nosotros la tomamos tanto aquí en Puerto Rico como afuera en Estados Unidos y yo creo que daba un poquito de como los basics de ética o algo así cosas que tú podías hacer escenarios como que escenarios hipotéticos y es una introducción bastante general a la profesión jurídica si tú quieres adelantar sobre ese tema uno de los libros que asignan es One L y también Letters to a Young Lawyer son dos libros que por lo general se asignan por lo menos el profesor Luis Avilés los asigna son excelentes y se aprende muchísimo con ellos porque te da también un Insight Scoop a la escuela derecha y tienen audiobooks pero lo puedes escuchar también yes próxima clase procesar civil que es procesar civil básicamente se llama procedimiento civil correctamente básicamente son las reglas de procedimiento civil que te explican cómo llevar un caso desde empezarlo hasta terminarlo y todas las etapas in between eso es lo que es desde la demanda desde que tú presentas la demanda en un tribunal desde el punto de vista civil esto es cuando estamos exacto en la parte de pleitos entre personas privadas nada criminal nada como lo que hay por ahí los bochinches que tenemos aquí en Puerto Rico nada de eso sino civil civil son entre personas que tienen algún pleito este y es desde que se presenta cómo es que empieza ese proceso en el tribunal hasta cómo es que termina eventualmente en el en el mismo tribunal de instancias en el apelativo o el supremo básicamente eso es lo que es exacto la próxima clase ¿cuál es? constitucional constitucional ya esa es un poquito más esotérica depende con quién la tome yo diría eh consti es obviamente la clase que tiene que ver con la constitución se estudia la constitución y ahí sí se lee como demente yo me acuerdo como demente loca es una clase bien intensa FYI es una clase bien intensa de mucha lectura muchísimo material así que de hecho ahí entiendo que la facultad de derechos de la universidad interamericana divide esa clase en dos semestres la constitución federal y la constitución de Puerto Rico la constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico en la UPR todavía es constitucional derecho constitucional es una clase y se analizan las dos constituciones la constitución para las personas que están van a entrar a la escuela de derechos y no saben oye eso es normal la constitución es la ley suprema es lo más alto si hay una ley que es la ley más alta esa es la ley nada puede ir en contra de esa ley así que esa es la constitución Estados Unidos tiene una constitución Puerto Rico tiene una en próximos episodios vamos a explorar cuál es la relación entre esas dos y vamos a hablar sobre vamos a dar una introducción al derecho en Puerto Rico si quieren que hablemos un poquito más de cualquiera de estas clases que son del primer semestre déjenlo en los comentarios déjenos saber para entonces nosotros poder prepararnos y hablar tocar este tema en próximos episodios y la última clase es your favorite obligaciones y contratos dime obligaciones y contratos mira pues ya sabes que la constitución es la relación que existe entre el estado o ya te lo estoy diciendo el estado y la gente y el pueblo nosotros pues obligaciones y contratos es la relación que existe entre las personas y pues las obligaciones es un concepto donde mucha gente se escocota es la clase yo creo que es la clase filtro de muchas escuelas hay que mucha gente pasa o se cuelga o sea yo no digo como es entonces obligaciones y contratos pues yo creo que es una de esas clases que ustedes cuando empiecen a cogerla van a querer que nosotros hagamos más episodios porque es una clase aparte que es súper importante es una de las clases particularmente la parte de obligaciones es un poquito así como mística como que en el espiritual pero y es una clase que tienes que entender porque es fundamental para lo que va próximo que es real porque son conceptos que vienen es como una clase de estas llaves que dicen en bachillerato si tú no entiendes obligaciones no vas a poder entender lo próximo y sabemos porque la teníamos sabemos de gente compañeros que era como que ay esto está un poquito ify porque no comprendí bien esto así que presten la atención a esa clase y se toca contrato básico porque hay otra clase que es contrato especial pero es una es una excelente clase a nosotros nos encantó si es tremenda clase y para mí como cuando recluto es una de las clases que más invaluable yo le doy cuando voy a reclutar a alguien particularmente porque nosotros trabajamos mucho obligaciones y contratos en el derecho transaccional comercial que es lo que nosotros hacemos propiedad intelectual empresarial y entretenimiento y los contratos son súper importantes bueno pues nosotros ahí les compartimos ya los 7 tips pero antes que se vayan por favor queremos que nos dejen saber en la sección de comentarios me encantó eso que añadiste ahí y todo esto es live así que estamos improvisando tírate en la sección de comentarios qué temas quieres que toquemos como estudiante de primer año o como estudiante de derecho en cualquier año sobre figuras jurídicas o lo que fuera que necesites entender para poder maximizar tus probabilidades de éxito en la escuela de derecho así que con eso estamos hoy la licenciada Andrea Paola Collazo Borrali la pueden conseguir en LinkedIn y conectar con ella y pueden conectar conmigo aquí en YouTube obviamente hasta en nuestro canal y también en todas las plataformas de redes sociales que específicamente donde más estoy es en Instagram y en LinkedIn aparte de YouTube pero nos pueden conseguir en todas estas así que también lo estamos en formato audio en podcast el podcast por lo general sale el día después del live y el live son los martes a las 7 martes de mentoría virtual aquí así que gracias recuerden dejar en los comentarios qué cosa los temas las preguntas que tengan todo denle like y denle subscribe mi gente ok y compártanlo para que otras personas también se puedan informar y estén preparados cuando vayan a la escuela así mismo que otros aprendan lo que tú aprendiste hoy gracias a Cristina Senki que se conectó a Mer y a tenemos aquí a Mauri desde Barcelona así que todas las personas vayan dejando sus comentarios y nos dejan sus cariños para seguir hacia adelante nos vemos el próximo martes de mentoría virtual con un tema que está sabroso así que seguimos con un tema